El consejero Felipe López también se ha referido a los 6 millones de euros que la Junta ha destinado a Jerez en materia de vivienda. En este sentido ha destacado el proyecto con fondos IT de rehabilitación de la barriada de la Asunción, que beneficiará 634 familias. En relación a los problemas de humedad que desde hace años padecen los inquilinos de la conocida como barriada de los pitufos, el consejero ha indicado que pronto tendrán una solución definitiva fruto del compromiso adquirido hace meses. Hemos hecho un proyecto ambicioso de intervención que tiene un montante de 547.918 euros. El proyecto se ha concluido, está supervisado y vamos a licitarlo en un plazo de un mes aproximadamente. Asimismo ha destacado el programa de la consejería para facilitar la accesibilidad en aquellos inmuebles sin ascensor y del que se han beneficiado en Jerez 1.200 familias. Además, otras 23 obtuvieron ayudas en la anterior convocatoria de adaptación de la vivienda, siendo más de 200 las solicitudes presentadas en este año. En cuanto a infraestructuras, Felipe López ha anunciado que en un plazo de 10 días finalizará la primera intervención de mejoras en la carretera Jerez-Rota. En este sentido, el 5 de octubre se abrirá la oferta de empresas para la segunda fase presupuestada en 4.800.000 euros. Del mismo modo, en unos días se adjudicará la obra de la Jerez-La Barca, que cuenta con una inversión de 3 millones y medio de euros. De otro lado, la mejora de la carretera que comunica con los albarizones todavía no está consignada y no se descarta que se incluyan los presupuestos de 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!